... Escaparón y sacó. Tres minutos del segundo tiempo. Franco, el uruguayo descarga. García Barros la tiene. Franco, García Barros. Gandarillas. Nieva atrás. Es interesante cómo marca el esportivo italiano. Cuando se tira a la derecha, Romero cambia la posición Lamatia. Corre Asensio. Va a llegar. Asensio. Romero, gol. Romero, gol. Gol. De los Andes. Romero solo tuvo que empujarla. Bien por Asensio, que acompañó la pelota. Que le dio ese pase en casi cuatro del segundo tiempo. Llegó el gol de Lomas. Los Andes uno. Italiano cero. El goleador, Leo Romero. Cuando decíamos que Italiano cambiaba la marca, porque Lamatia era el hombre encargado de tomarlo a Romero, quien convierte el tanto. Pasando Pinto como segundo marcador central. Teniendo en cuenta la diferencia física que hay entre Romero y Pinto. Por eso la modificación en la marca. Y la muy buena corrida. Cómo gana a las espaldas ese pelotazo a Maxi Blanco. La aparición del centro delantero de Franco Asensio. De ahí la remetida. Solamente para...